Hola chicas, hoy no es un vídeo normal porque bueno, tengo que daros una mala noticia en cuanto a, bueno, para aquellas que no lo sepáis o que no me sigáis en las redes sociales bueno, no sé exactamente si es un vídeo que debiera publicar o no pero tengo muy claro que es algo que quiero tener en el canal que no quiero tener perdido por el ordenador ni nada, quiero tenerlo ahí y bueno, pues es una mala noticia y es que, bueno, las que lo conozcáis, las que me sigáis y demás y bueno, ahí en el canal ha salido mi perrita Chloe hace cosa de tres semanas la llevamos a esterilizar, bueno, a castrarla y bueno, pues no pudo resistir la operación y bueno, pues tuvo un paro cardíaco y murió y bueno, pues justo el día de antes había grabado el tag de la mascota, ¿no? y bueno, pues quiero publicar este vídeo en memoria a ella porque, bueno, pues, porque la quería muchísimo y no quiero perder el vídeo ese porque, bueno, pues sale muy bonita y no quería no quería olvidarla ni, bueno, no olvidar ese vídeo y bueno, eso, simplemente quería que lo supierais que si no os apetece no hace falta que veáis el vídeo yo simplemente quería también daros la noticia porque quiero seguir grabando vídeos, blogs y demás y bueno, pues probablemente os pregunté que por qué no sale y bueno, es por eso porque no pudo resistirlo, básicamente y bueno, quiero también deciros que a raíz de eso en casa no... me costaba mucho estar sola y a las dos semanas, pues, hemos traído un pequeñito a casa y bueno, pues eso que si ya no veis a Chloe, pues ha sido por este motivo y que empezaréis a ver a una nueva mascota que se llama Tyrion es un chihuahua de color negro fuego y es muy pequeñito y bueno, pues eso que os dejo con ese vídeo que grabé el día antes de que Chloe ya no... no estaba justo el día de antes y nada, es el tag de la mascota y bueno, pues quería publicarlo en su memoria muchas gracias chao hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy la estrella y la protagonista es Chloe pero no te vayas, no te vayas aquí mira, mira pues resulta que siempre quiere estar en este sofá pero hoy no quiere participar en el vídeo de mamá, ¿verdad? toma, esto es tu preferencia siéntate ahí tranquilita que los niños te quieren ver bueno, pues hoy vamos a... nos apetece mucho hablar del tag de la mascota con Chloe es la mascota que hemos seleccionado hoy, ¿verdad? pero no, no quiere salir bueno, creo que así pues podemos comenzar, ¿no? ya la habéis visto, está un poco nerviosa, le da un poco de vergüenza a las cámaras pero bueno, pues eso, nos apetecía mucho bueno, me apetecía a mí mucho porque ya estáis viendo que a ella no le apetece nada grabar hoy y bueno, me apetecía mucho enseñaros o hablaros un poco de Chloe desde que vi el vídeo de Sonorona con su Kuki que es un pajarito agaporni, es súper monino y bueno, pues a mí me apetecía mucho también grabar con Chloe y bueno, pues he cogido las preguntas de su canal y vamos a contestarlas la primera pregunta es ¿cuál es el nombre de mi mascota? estáis hartas de escuchar... ¿cómo se llama? se llama Chloe, ¿verdad? se llama Chloe y le pusimos Chloe porque creamos un nombre así muy cuqui para ellas y tal y bueno, pues Chloe es el nombre del perfume entonces era como todo, oh, súper cuqui aunque luego es un poco mala, ¿verdad? no te corresponde a veces tu nombre no eres tan cuqui, es un poquito mala ¿a que sí? ¿qué tipo de mascota es y cuál es su raza? obviamente es un perro aunque a veces parece más persona que otra cosa, ¿verdad, Chloe? y su raza es carlino o sobre todo en Estados Unidos y por esa zona se conoce más como Paj P-U-G Puj en español no sé, mucha gente lo dice Puj pero bueno, es carlino o Paj ¿obtuviste tu mascota? bueno, pues la verdad es que fue un poco sin pensarlo porque hace dos años ya por noviembre diciembre le dije a mi novio bueno, el que hoy es mi marido, claro le dije oh, Karim, oh, Karim me encantan me encantan los carlinos qué bonito bueno, a mí de siempre me han gustado los carlinos oh, yo quiero uno pensando que me iba a decir estás tonta, no, tenemos dos gatos no vamos a tener más animales y me dijo sí, ¿quieres uno? vale, pues vamos a ir a comprarlo yo oh, ¿eserio? sí, de verdad dice, sí, sí, claro ¿dónde hay crías de... ¿dónde hay cachorritos de carlino? y yo no me lo puedo creer porque era el perro que yo siempre siempre, siempre, siempre había querido y ahora era como Dios, voy a tener un carlino y pues eso me lo regaló para... para Navidad hace dos años ya ¿cuántos años tiene tu mascota? pues mi mascota como ya os he comentado tiene dos añitos ha cumplido en este pasado noviembre y pues está... está hecha una croquetona como estáis viendo ¿cuáles son algunas características divertidas de tu mascota? obviamente ya como habéis estado viendo cuando a ella le parece algo extraño o le resulta diferente o lo que sea mueve la cabecita así como ¿qué estás diciendo? ¿verdad Chloe? es como... Chloe ¡oh! pues sí ella mueve así su cabecita como diciendo me está diciendo cosas que no me interesan o esas cosas ¿verdad? mira ¡oh! ¡oh! y yo ¿qué? y bueno pues esa es una de sus cualidades que parece como una persona cuando hace así con su cabecita a ver si encuentro alguna imagen y os la coloco por aquí porque es que es súper gracioso y luego pues es súper 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 cariñosa es casi un velcro yo en vez de comprarme un carnino me compré un velcro que me pusieron por aquí por ejemplo ya para el resto de la vida ella va pegada a mí como un velcro ¿verdad? y eso luego es muy graciosa porque nosotros pensamos que a veces porque como se ha criado con gatos pues hace cosas así con las patitas como si fuera un gato pero en realidad esta raza suele utilizar mucho sus patitas y es muy gracioso porque cuando quiere por ejemplo algo viene y te hace así con la patita en la pierna para pedirte que le des algo ¿no? y es muy gracioso que sí es que no soy un amor perro es un amor perro niño y bueno básicamente eso y le gusta mucho jugar también con sus juguetitos y su churrito pues también es que este es un cojín como ella y le llamamos churrito y le encanta dormir encima de churrito ¿verdad? ¿qué significa la relación que tienes con tu mascota? pues para mí es básicamente todo porque yo paso a lo mejor un día afuera o paso el día aunque vuelva a casa y pero paso todo el día afuera y ya es como que la estoy echando de menos necesito abrazarla necesito darle besitos y la verdad es que estoy contando o lo estoy contando y me estoy emocionando porque para mí es como como una personita y y la verdad es que hay veces que inevitablemente pienso el día en que no esté y se me coge un nudo en el pecho porque la verdad también mi marido pasa mucho tiempo fuera por temas de viaje de trabajo y la verdad es que ella me hace muchísima compañía yo siempre digo que 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 soy como una loca porque siempre estoy hablando tanto con ella como con los gatitos y siempre estoy hablando con ellos y y como os he comentado antes les estoy hablando sobre todo a ella les estoy hablando y está haciendo así con su cabecita como es como una persona es como si te entendiera la verdad es que es algo muy especial es muy especial lo que tengo con ella y lo que y los que me conocen saben que que la adoro porque que estoy todo el día subiendo fotos y y que le estoy dando besitos y abracitos y comprándole ropita y juguetitos y cosas porque es que me encanta a mi madre y me encanta a ella entera y y la adoro pues su amor ¿cuál es uno de los recuerdos favoritos con tu mascota? pues el no sé la verdad es que para mí todos los días son maravillosos con ella porque que todos los días eso es ya una relación que tenemos de velcro ahí pegada que dormimos juntas y hacemos todo juntas entonces yo voy al baño y vienen todos conmigo entonces es como pues no sé quizá lo más gracioso no sé la verdad gracioso si una vez estábamos en casa de mis suegros y tienen los sofás pues un poco separados ¿no? y claro estaban los gatos allí y un gato saltó de un sofá a otro y ella iba persiguiendo al gato y quiso saltar como el gato pero claro se dio cuenta de que no tenía esa habilidad y empezó así como a llorar como diciendo ¡oh mamá no puedo saltar! me da pena y empezó así como y quería saltar y fue muy gracioso y luego también cuando por ejemplo salimos a mi marido y yo salimos a pasear y a lo mejor yo voy a ir a acercarme a comprar algo pues a ella le cuesta muchísimo que los dos nos separemos en la calle como ¡Dios! ¡Papá! ¿por qué dejas que mamá se vaya? es que no la ves que se está alejando y quiere venir conmigo o detrás de él es que es un amor ¿cuáles son algunos apodos de tu mascota? bueno tiene millones de nombres para empezar Chloe Croqueta Peluda un cochinito cosoloti mi chiquitina mi bebé bollito bollito de amor croqueta rellena ¿cuántas cosas más te digo yo? bueno otra de las cosas divertidas como os estáis viendo es esa esa pose de oh no 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 es sexy ¿por qué pones esa pose tan sexy? es que se van a enamorar de ti bueno pues estos son los nombres que yo le pongo a esta peluda peluda también es otro nombre peluda guarrillo guarrillo también te dice papá que sí porque ella ronca o sea ronca por el problema que tiene de la traque tan corta según la postura que tenga al dormir pues ronca bueno y sin dormir ¿verdad? porque ahora está un poco gordita y pues ronca un poquito más y ronca un poquito y bueno pues Chloe creo que nos estamos empeñando muchísimo ¿no? vamos a dejar a estas niñas que se bañan ya ¿no? que se están poniendo muy sexy ¿a qué decir? ¿quién te quiere? ¿quién te quiere? un vasito de amor un vasito de amor pues nada chicas este ha sido nuestro tag de la mascota espero que os haya gustado porque Chloe ha estado un poquito nerviosa bueno ha estado despierta eso es un logro así que bueno pues pues estamos muy contentas de contaros un poquito de de su vida que es un amor peluda y nada me estoy enrollando muchísimo porque es que yo es verla y no puedo evitar de darle besos y abrazos y me entusiasmo mucho con ella así que bueno ha sido un poco de batiburrillo el vídeo pero espero que os haya gustado que os recuerdo que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que sobre todo en Instagram esta peluda sale muchísimo porque hace unas cositas súper adorables así que si os ha encantado este vídeo os aconsejo que os metáis y que cotilleéis y que le veáis las cosas que hace así que nada más nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao Chloe esto es una entrevista que te vamos a hacer ¿vale? tú te estás ahí quietecita vas a salir guapacita ¿sí? ¿viras? ¡Oh! ¡que eres la pruta! ¡no te vayas! ¿me entiendes? ¡qué costuma! ¡qué leitilla! siempre quieres aquí y hoy no quieres ¿no? ¡hoy te da vergüenza! niña que la gente quiere verte ¡vete! ¡vamos a por los juguetes! ¡churris! y los juguetes de la niña ¡ay! no estás celando listo ¿vale? pero tienes que quedarte aquí a jugar con ellos todos ¡hoy te da vergüenza! ¡Gracias!